Chú, tu punto de vista, buenos días. ¿Qué está pasando en México? Bueno, vamos contigo a la política. Buenos días, estimado Eduardo. Pues mira, si bien los ojos estuvieron el fin de semana en la extradición de Ovidio Guzmán y por supuesto pues toda la atención mediática está centrada en las precandidaturas presidenciales, la semana pasada, yo diría que estos primeros 18 días de septiembre, están pasando situaciones, pues digamos que de alguna manera no pueden pasarse por desapercibida en el Congreso de la Unión. Como tú sabes, en el Congreso ya no se cuenta con Ricardo Monreal, que durante los cinco años anteriores fue líder de Morena en el Senado, hoy dirige este grupo parlamentario en el Senado, el senador Eduardo Ramírez de Chiapas, cambiaron las presidentas de la mesa directiva, hoy tenemos a dos mujeres encabezando tanto el Senado como la Cámara de Diputados y a lo que me refiero es que han estado pasando varias bolas rápidas, varios proyectos de ley, varios dictámenes que han pretendido ser votados, digamos, sin la discusión suficiente o sin que la gente se entere lo que se está poniendo en la mesa del Congreso de la Unión. Y esto es preocupante porque al final del día lo que se aprueba en el Congreso pues nos aplica a todo, las leyes son de aplicación general. Ya hay varios dictámenes que están queriendo pasar como desapercibidos en términos beisboleros, como le gusta el presidente López Obrador, pues de bolas rápidas que pueden tener consecuencias importantes. Ojalá que esto no sea grave en la medida en que varios legisladores empiecen a pedir licencia para competir por otros cargos de elección popular. De manera que solamente hoy dejamos esta alerta de lo que está pasando en el Congreso y ojalá que no tengamos después que estar discutiendo posibles impugnaciones o controversias en la corte como ya ha pasado en otros momentos por estas bolas rápidas o sorpresas que se pretenden votar en el Congreso de la Unión. Por el otro lado, que fue muy interesante esta semana, ver cómo Morena está llevando a cabo su operación cicatriz, cómo poco a poco Claudia Sheinbaum se empodera, va sumando piezas del rompecabezas, va haciendo beniciosos giras este fin de semana, tanto en Oaxaca como en Michoacán, empezando a consolidar su precandidatura presidencial, acompañada de Ricardo Monreal, de Adán Augusto López, de Mario Delgado, en fin, de prominentes figuras de Morena y de sus aliados. Sigue la ausencia de Marcelo Ebrard, pero como anticipamos aquí en tu espacio, estimado Eduardo, la figura de Marcelo Ebrard pues va perdiendo relevancia, todo indica que se va a quedar dentro del movimiento de regeneración nacional, buscará un acuerdo interno, pero se ve difícil todavía que pueda tomar una decisión que implique su salida de Morena o más aún que implique algún daño para este partido. Hoy, muy importante para que lo tenga presente el auditorio, hoy Mario Delgado, Citlín Hernández y la dirigencia de Morena darán a conocer la convocatoria para elegir a los nueve candidatos o candidatas a gobernadores de las entidades federativas que estarán en disputa el próximo año, de manera que con esto empezarán seguramente una nueva ola de renuncias para quienes aspiran a estas nueve gubernaturas, entre los que está Ciudad de México, está Jalisco, está Guanajuato, está Chiapas, está Tabasco, entre otras entidades federativas. En el Frente Amplio por México llama la atención ver a una Xochitl Galvez un tanto desdibujada, la verdad es que yo la percibo reactiva, el estimado Eduardo Auditorio, respondiendo a todas las bolas que lanza la oposición, incluso figuras locales, ni siquiera nacionales, se enredó ahí en un tema que tiene que ver con la alcaldía que gobernó aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía Miguel Hidalgo, me parece que Xochitl Galvez debería estar buscando más su oferta de gobierno, lo que va a ofrecer para el país en un periodo tan importante y con las oportunidades que representa de mil, perdón, de dos mil veinticuatro al dos mil treinta. El movimiento ciudadano poco a poco empieza a cobrar fuerza la idea de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, podría ser su candidato a la presidencia. Este es un tema que vale la pena analizar con cuidado porque el gobernador tendría que pedir licencia para poderse separar en el cargo. Si lo hace antes de diciembre, es probable que tengan que volver a convocarse elecciones, por lo cual asumimos todos que se esperará hasta que cumpla los dos años de gobierno. Sin embargo, no tiene el gobernador la fuerza o la mayoría en el Congreso, con lo cual pueda ser autorizada su licencia, por lo cual, pues, esperaríamos que el movimiento ciudadano pudiera tener un plan B para esta situación, cosa que hasta ahora no se ve, este, pues, por lo menos en el horizonte. Finalmente, estimado Eduardo, habrá que estar muy pendiente en este tema que te comentaba del Congreso, qué pasa con el paquete económico. Se espera que lo puedan aprobar antes de los tiempos fatales, es decir, antes del quince de noviembre, y por supuesto que esto tiene implicaciones muy relevantes para para el país en términos de el paquete económico y las estimaciones que se tienen para el próximo dos mil veinticuatro. Qué barbaridad, este, y tienes toda la razón cuando señalas que acaba batear, o tratar de batear todas las que le le acomodan a a esta Xochitl, y a mí me parece que es un error tirarle a todas las bolas. Yo creo que tiene que ser ya muy selectiva, estar empezando a conformar cuál va a ser su, articular su propuesta preelectoral, su plan de gobierno, sus prioridades, ver quiénes le van a acompañar, las figuras prominentes que van a estar detrás de Xochitl, y no andar contestando que lo que hizo en la primaria, secundaria, lo que hizo, que si se robó dinero, etcétera, etcétera, y que son cosas distractores que no la pueden ir desgastando poco a poco, ¿no? Bueno, decían los viejos políticos que en política hay que pelearse para arriba, y Xochitl Galvis lo hizo muy bien durante varios meses cuando se enfrascó en una serie de discusiones, ni más ni menos que con el presidente de la república, ¿no? Le entró al quite, se vio fajadora, se vio relevante, y en ese sentido pues ganó relevancia y ganó estatura política. Hoy que es atacada por funcionarios, este, pues digamos que han tenido responsabilidades importantes en la Ciudad de México, y se enfrasca con ellos, pues ya no tiene la misma caja de residencia. A mí me hubiera gustado ver a Xochitl Galvis dando una perspectiva de lo que se presentó en el paquete económico, dando una perspectiva de la extradición de Ovidio Guzmán, cuál es su panorama sobre la estrategia de seguridad, y no viendo si su casa tiene uso de sueldo, no tiene uso de suelo, eso que lo resuelvan las autoridades competentes, y que pueda estar más bien en la altura del reto que sería en este modo. Claro que sí. Oye, creo que tenemos alguna pregunta para Xochitl Tenorio, ¿verdad? Miriam. Sí, hola Xochitl, buenos días. Buenos días, Miriam, ojalá te recuperes pronto. Gracias. Adolfo Villegas te manda saludos y te pregunta, ¿se supone que Ebrar tiene 80 diputados que lo apoyan, ¿apoyarán el presupuesto o le servirán de negociación para sus intereses? Esa es una extraordinaria pregunta. Mira, la realidad es que por más que todos hemos hecho cálculos para ver de dónde salen los 80, pues nunca los hemos visto, ni los hemos visto juntos. Hay fotografías donde Ebrar logra convocar a 30, 35 legisladores entre ambas cámaras, que no es menor, porque con que tenga 15 legisladores, sobre todo diputados federales, Marcelo Ebrar, podría complicarle la aritmética en el Congreso. Me parece que es una muy buena observación la que hace Adolfo, como siempre, un agradecimiento por escucharnos, pero si decidiera Marcelo jugar una posición de bloque en el Congreso con los suyos, sí podría ser una especie de bisagra que podría darle la mayoría, ya sea a Morena y sus aliados, o bien a la oposición. Por acá te pregunta Isbén Idobu, dice, yo quiero preguntarle a Shu qué posibilidades hay que las elecciones del 24, el INE de Tadei, haga fraude en contra de Xochitl. Mira, como siempre lo hemos comentado en este espacio, sin duda hay un momento de debilidad institucional, no solamente en el INE, sino también en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde creo que podemos limitar cualquier especulación o cualquier esbozo de un fraude, si es que los ciudadanos participamos en la elección y la tomamos en nuestras manos. Si los ciudadanos que salen insaculados para cuidar las casillas, no solamente se capacitan, sino asisten a la jornada electoral, cuentan los votos, están ahí, me parece que el riesgo de fraude es básicamente bajo. Pero si la apatía nos gana, si la participación es baja, creo que ahí se abre espacio, no solamente para que los partidos y los políticos hagan algunas reacciones, sino también para que otras estructuras de poder, como el crimen organizado, puedan encontrar un espacio de acción. De manera que la respuesta está en la participación ciudadana y ojalá que quienes salgan insaculados y puedan participar se sumen activamente a la organización del proceso electoral. Edmundo Mier, ya por último, desde Cancún y también Adolfo Villegas, te mandan muchos saludos. Igualmente a todos, buena semana. Sud, como siempre, muy amable por estar aquí con nosotros, valoramos siempre y mucho tu presencia y tu colaboración. Muchas gracias por estar aquí, tengas una excelente semana. Gracias, igualmente, y te ruego que le transmitas un abrazo afectuoso y otra solidaridad a Jimena y a su familia. Sí, y ya estamos en espera de que ella llegue, habíamos quedado a las 7.30, yo creo que no debe tardar, con mucho gusto lo comento y te he trazado tu pésame. Muchas gracias, gracias. Un abrazo, buena semana. Gracias, gracias. Hacemos una pausa.